Padre, vengo delante de tu trono de gracia, cúbreme con la sangre de Cristo. Tu palabra dice, Padre, que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, abundantemente y sin reproche. Y le será dada, pero pida con fe, no dudando. Padre, hoy te doy toda la fe que tengo en mí, buscando una ayuda sobrenatural. Enséñame hoy lo que yo no he podido ver en mi propia habilidad. Abre la sabiduría del cielo. Dámela abundantemente como la prometes en tu palabra. Padre, ábreme nuevas puertas de entendimiento que sólo vienen de mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús resisto la necedad, la obstinación, la insensatez, el desquilibrio mental, el doble ánimo y la tibieza espiritual. Líbrame de esas maldiciones y errores y lléname de tu sabiduría. Ruego en el nombre de Jesús que tengo yo, hoy, estos problemas, que tú me libres. Dame un corazón sensible al toque del Espíritu Santo y que la sabiduría que descubro en la santa palabra de Dios me ilumine mi entendimiento, mi razonamiento. Ayúdame a apreciar más lo que viene de tu presencia. En el nombre de Jesús, abre mis ojos espirituales. Padre, en el nombre de Jesús, activa todos los sentidos en mi vida a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, resisto el espíritu de confusión, de estupor, de pereza. Y lléname de tu Santo Espíritu, lléname de tu luz. Te pido que a través de tu sabiduría no me dejes caminar en tinieblas y que sólo me ayudes a caminar en luz. A través de tu sabiduría, enséñame, Padre, a escoger el camino correcto, a tomar las decisiones sabias, de manera que tu nombre sea glorificado a través de mi vida. Gracias, Padre Santo, por escuchar y por contestar mis oraciones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.